Daniel, vamos a seguir hablando de esto, pero vamos a tomar contacto inmediatamente con nuestra unidad móvil. Daniel Ose, buen día, cuéntanos, ¿dónde estás? Buenos días, Daniel. ¿Cómo están ustedes? Muy buen día. Nosotros quisimos hoy sorprenderlos con una historia que sin duda a usted también en su casa le va a gustar mucho. Cuando todos prácticamente hemos pasado por algún establecimiento, hemos tenido algunos la instancia de poder conversar con nuestros auxiliares. Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a pensar cuándo va a ser el último día de su trabajo Esa es justamente lo que queremos hacer a esta hora de la mañana junto a Luis Ormeño. Es un auxiliar que se ha desempeñado por más de 40 años en el Liceo A23 de Tarcahuano. ¿Cómo está Luis? Muy buen día. Muy buenos días. ¿Ansioso? ¿Nervioso? No, no estoy preocupado, pero sí un poco nervioso, nada más que eso. ¿Sentimientos encontrados quizás? Sí, de repente sí, hay sentimientos que nunca quiere dejar uno. Por los años de servicio uno ya tiene un cariño, la gente lo estima, los mismos alumnos y de hecho hoy día me están comentando que ojalá tío no se fuera por el cariño que me tiene. Así que, no, estoy tranquilo. ¿Usted se imaginó algún día que iba a llegar esta jornada, 31 de octubre, último día de trabajo, cuando a lo mejor era más joven y quizás decía, voy a empezar a trabajar, pero asumió que a lo mejor llegaría este día en algún momento? Sí, bueno, nosotros siempre esperábamos un momento de término de jubilación. Yo podía haberme jubilado mucho tiempo atrás, la verdad, es que rechacé varias veces porque no quería irme. Y cuando estaba empezando, mis compañeros que se fueron antes, yo decía, ¿cuándo voy a llegar yo a esa edad para jubilarme? Pero llegó el tiempo, nunca lo pensé, en realidad seguí trabajando de forma normal, nunca pensé que podía llegar este momento. Hasta que estamos aquí, pues, cuesta un poquito, pero hay que hacerlo, o sea, ya no hay más, la edad ya es mucha, hay que seguir a disfrutarnos por fuera, junto a la señora, los hijos, los nietos. Y poder ser feliz también, pues, ya no entrarse temprano, ya venir a, de repente, con los malos tratos de los alumnos, quise. Hay una serie de situaciones que realmente tiene que soslayar uno y poderla entender, y entender a los alumnos y los alumnos entendiendo. Muchas veces yo converso con ellos, hablo, y ellos siempre me entienden, he tenido buenas relaciones siempre con los alumnos, y me quedan, sí. Don Luis, ¿y lo podríamos acompañar como si fuese hoy, su último día realmente? Sí, encantado, sí. Bueno, cuéntenos, ¿a dónde vamos a ir ahora? Al taller donde yo empecé a trabajar, por primera vez, no fue este aquí, fue en los pabellones de este sector. Y después me vine a trabajar, con mi estudio empecé a estudiar, y me titulé en electricidad. ¿Tú terminó su ciencia media acá también? Sí. Así que trabajaba y estudiaba, trabajaba y estudiaba. Me costó mucho, pero lo hice con cariño, y por tener una profesión, porque en ese momento no tenía nada. ¿De aquí dónde estamos, don Luis? Aquí estamos en la nave central del taller eléctrico. No tengo la sala, pero esto es lo que se ve, y aquí me inicié. Ustedes ven, al lado de allá hay una puerta de ese pañol. Bueno, ayer trabajé por un montón de años atrás, hasta que, por falta de personal, tuve que salir hacia el puerto a trabajar, a la sala y etcétera. Y hoy día me imagino que, bueno, ya hoy en realidad es el último día, pero digamos en el presente lo que usted estaba haciendo, por lo menos hasta ayer, era también compartir algunos de sus conocimientos con los alumnos. Claro. Aquí siempre estoy repartiendo los materiales a los jóvenes, cuando me los piden los profesores. Entonces yo acedo con la venia del jefe de especialidad y entregarle los documentos firmados. Entonces ellos, después que lo hagan, ellos reponen, y ahora hay un nuevo sistema que el profesor se hace cargo de los materiales. Uno los entrega nomás. Ya. Este que hasta final del año, ellos entregan los materiales. Oiga, don Luis, me parece mucho que ya lo han venido a buscar, así que vamos a tener que ir caminando nuevamente. Y a través de esto, hacer un simbolismo de algo que es una realidad en nuestro país. Hemos venido contándoles a ustedes historias, muchas de ellas a lo mejor muy tristes, de adultos mayores que tienen que enfrentarse a la jubilación. Muchos de ellos con pena, muchos de ellos también en situaciones a veces bastante complejas de abandono. Pero hoy quisimos contar una historia distinta de una persona que es reconocida en su trabajo, de una persona que tiene realmente un encanto por la vocación que significa hacer esto. Y hoy, don Luis, queremos acompañarlo simbólicamente, y yo sé que esto para usted también va a quedar en su recuerdo, y poder acompañarlo hasta el ingreso de este establecimiento que lo acogió por 48 años, y de alguna forma despedirnos simbólicamente de estas aulas que para usted hoy día van a ser parte de su historia. Sí, así es. Bonitos recuerdos, encantado de poder participar en esta entrevista. ¿Qué más puedo decir si han pasado montones de años con personal distinto, con director distinto? Así que no, estoy feliz, estoy tranquilo en este momento. No tengo temor, no tengo miedo de nada. Y esa es la idea, que usted esté tranquilo, don Luis, que pueda retirarse de este lugar con la satisfacción de haber hecho un trabajo que los alumnos van a reconocer. Vemos que muchos de ellos ya lo están esperando, si usted se da cuenta, en el ingreso, para poder despedirlo, para que usted se vaya con una sonrisa en su boca, sintiendo también la satisfacción que ha hecho el trabajo, que ha formado alumnos sin a lo mejor tener el título de profesor, que ha sido un padre para ellos, y hoy día ellos también lo quieren recibir de esta manera. Y de esta forma, chicos, se acabó el último día de trabajo. Así es, pues, emocionado, pero contento, feliz, feliz de terminar un nuevo año de vida y compartirlo con los demás. Luis, déjeme darle un abrazo, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Chicos, la verdad es que solamente emoción. Uno es imposible que no invada esta alegría que se produce de haber estado en este día tan importante para don Luis, para Luis Ormeño, en el Liceo A23 de Tarcahuano. Ahora, en cualquier momento, él tiene que realizar una tramitación también en el DAEM, para que de esta forma se pueda, entonces, pagar efectivamente su último día de trabajo. Y de aquí en más, él ya lo decía, pensar en disfrutar con su familia, pensar en disfrutar junto con sus nietos, con sus hijos, levantarse quizás más tarde, y una realidad que hemos querido también compartirlo a ustedes acá en el matinal. Sí, sí, Daniel, la verdad que es muy conmovedor esta imagen. Y ojalá fuera siempre así, ojalá, digamos, cada persona cuando saliera de su lugar de trabajo y fuera su último día, o incluso no esperar el último día, pero ojalá siempre se quiera ese cariño, ese respeto, el valor que ahí, obviamente, le manifestaban alumnos, me imagino profesores, personal del Liceo. Bonita historia de alguien que estudió, que pasó su día trabajando luego en una institución y que hoy día, bueno, que nos permita además compartir eso, nos llena de orgullo como programa. Nosotros siempre hemos querido sentirnos como matinal, parte, parte de la región del Biodío, que nos permitan no solamente ingresar a las casas, sino también a la vida de las personas. Y esto es algo que a nosotros nos hace sentir orgullosos como programa. De todas maneras, yo creo que sumaba los aplausos y al cariño también de sus alumnos a mandarle nada más que abrazos, felicitaciones por esta linda labor que hizo durante tantos años y que rico además que hoy día se ha despedido de esta manera, Daniel. Qué bueno que tú se lo estés entregando por nosotros. Oye, muchas gracias también por haberte contactado con ellos. En este momento, güey, no esperaba esto, pero me siento feliz, tranquilo. Y esa es la idea, don Luis. Muchas gracias a usted. Y de parte de todo el matinal también y del canal, nuestras felicitaciones por su trabajo. Quieren ganar un buen día, chicos. Muy bien, Daniel. Esas historias que reconfortan, ¿ah? Y que te hacen la mañana, como dicen por ahí. ¿Les cuento algo muy cortito? Fíjense que hace un tiempo se viralizó incluso, no sé si ustedes tuvieron la posibilidad de ver esta historia, de un profesor, creo que fue acá en Chile, creo que fue un profesor de Santiago, que en un certamen a sus alumnos le hizo una serie de preguntas, digamos, de la materia de la unidad del mes. Y la última pregunta era, nombre tres auxiliares del liceo, del colegio, de la universidad, no recuerdo bien si era universidad o colegio. De la universidad. Parece que era universidad. Nombre tres personas que forman parte del personal de aseo. Y una respuesta que fue la que finalmente él comparte en su cuenta de Instagram de una manera, profesor, entendí perfectamente el mensaje, no conocía ningún nombre. Y yo creo que por ahí nos sentimos cada vez más humanos cuando somos capaces de reconocernos. A veces conocemos números de teléfonos más que nombres de personas. No sé si a ustedes les pasa. Sí, sí, yo creo que a muchos hemos pasado esa situación a veces de decir, chuta, tal vez podría haber conversado más con esa persona, pero creo que nosotros aquí también nosotros tenemos como esa oportunidad de las tías, por ejemplo, del aseo o los amigos también que nos vienen a acompañar siempre eso de preguntar, de hablar. ¿Por qué no le podemos preguntar el nombre? Yo el otro día igual les mencionaba, le mandé un saludo a un amigo que tiene una verdulería ahí en Avenida Pedro Aguirre Cerda. Él se llama Omar. Y yo dije, ¿por qué no le puedo preguntar su nombre? ¿Por qué no le puedo decir a Daniel? No sé que lo vaya a ver. Creo que eso nos falta un poquitito, ¿no, Daniel? Igual el poder conversar con la gente. Tú en la radio también ahí tienes la oportunidad de poder tener más interacción. Sí, va bastante gente a la radio cuando salimos también a reportear. Es importante esa conexión que existe con las personas principalmente que nos abren la puerta de sus casas, nos cuentan su historia, de verdad. Y cuando se cumple el objetivo, y volviendo también a otros temas que hemos cubierto, poder ayudar, agilizar quizás la burocracia que existe en el país. Muchas veces acuden a la radio, el canal, para poder ayudarlos a hacer trámites. Muchas veces que debería ser bastante... Claro. Y nos damos cuenta que no es así la realidad. Son todos, yo insisto, entre trabajadores. Tiene que haber el mismo cariño y el mismo respeto por todas las personas. Hay gente aquí que todavía considera que de repente ser parte, por ejemplo, del equipo de Aseo y Onnato es como estar en un escalafón más abajo cuando no lo es. Y hay que decirlo, porque hay personas que todavía lo sientan así. Creo que es súper importante parte del ejercicio que deja este profesor es decir, oye, tal como te sabís el nombre de tu profe y el nombre de tu compañero que está sentado al lado tuyo, te tenés que saber también el nombre de las personas que trabajan contigo. Todas personas. En lo que sea. Ya sea limpiando, cortando el pasto, siendo tu jefe. Es igual para todos y el saludo tiene que ser el mismo también. ¿Sabes lo que pasa? Es que un cartón no te hace mejor persona. Lo único que te hace, digamos, es el cumplimiento de una etapa. Un cartón, digamos, es una inversión que hacen algunas personas, obviamente, por capacitarse. Pero uno te hace más o menos. Hay funciones como el departamento de aseo, también sito a las personas que muchas veces desarrollan funciones también en distintos servicios, de atención al público, el caballero que los saluda muchas veces en el ascensor. Son funciones fundamentales. Y quiero recordar nada más que en algún minuto, cuando han tenido por dificultades administrativas paralización el equipo de aseo, escucha que nos queda la escoba en la ciudad. Así de importantes son. Así que respeto y valor por eso, lamentablemente, no se da siempre lo mismo. Y puedo acotar una última cosa bonita que probablemente va a haber otra gente que va a recordar también esto, porque hace muy poquito se hizo una campaña a través de redes sociales, quizás más las personas del colegio de los Sagrados Corazones lo recordarán, pero el Lalo, que era el tío, ustedes se acordarán del Lalo que estaba en los gimnasios, que era el que te guardaba los poleros cuando se te quedaban, el que pasaba las pelotas y todo, él tenía un problema en su dentadura y parte de un equipo de gente que había salido del colegio, que egresaron de dentista, hicieron como una colecta con todas las personas del colegio para poder regalarle finalmente un tratamiento que era carísimo y que era casi imposible pagar. Y así como de repente se devuelve la mano a gente que durante años te guardaron tus cosas, te fueron amables, te sonrieron, claro, te cuidaron en el fondo. Y con esas bonitas iniciativas de repente uno puede como dar vuelta y entregar todo lo que estas personas te entregaron. Con estos aplausos a Don Luis, me imagino que se va con el corazón llenito. Y nos traspasa también a San Luis. Yo creo que eso se va a querer ir, hombre. Pero se va a tener que ir a descansar, Don. Yo tengo que necesariamente aquí poner la nota compleja de este tema, que yo creo que a todos nos ilumina un poco y nos dan ganas de saludar a la gente.